Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Consul de Nicaragua en México estaría involucrado en la muerte de al menos 39 migrantes. Veamos el reporte. En el lujo del huracán se halla Elías Valdés Cabrera, consul de Nicaragua en México, al estar otra vez inmerso en un escándalo, esta vez porque guardas de su empresa, Ceisa, eran los encargados de la seguridad privada en el edificio donde murieron 39 migrantes en un incendio y no los dejaron salir. El periodista mexicano Carlos Lórez señaló que al parecer los migrantes estaban en protesta porque no les daban agua y los querían deportar, así que prendieron fuego unos colchones, pero los guardas no les dejaron salir y empezaron a morir asfixiado. Cabe señalar que Ceisa está afiliada al movimiento sandinista y al Partido del Trabajo en México. No hay democracia en Nicaragua, asegura el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez. Contundente fueron las declaraciones del mandatario costarricense Rodrigo Chávez, quien dijo este miércoles que en Nicaragua no hay democracia. Queremos tener una relación de paz con el pueblo nicaragüense, pero en la elección pasada todos los candidatos a la presidencia fueron encarcelados. Vemos con preocupación eso, respondió el presidente Tico a la pregunta de una periodista, tras concluir las actividades de este miércoles en la Cumbre por la Democracia, un evento virtual organizado por Estados Unidos. Hijos de presos políticos en Nicaragua y desterrados son las víctimas silenciosas de las que poco se habla. Dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Dijo Jesús, pero que hoy esas palabras no se cumplen, porque la dictadura les arrebató el derecho a los niños de opositores a los que el régimen casó sin piedad hasta encarcelarlos. Les quitó a los menores el derecho de ser felices con sus progenitores, de vivir en tranquilidad en un hogar. Ante ello, Darío Noticias entrevistó a Pablo Cuevas, defensor de derechos humanos, quien aseguró que el gobierno de Ortega violó una serie de derechos que van desde la privación de tener una familia, la cual está establecida en las leyes y tratados internacionales en las que Nicaragua es firmante. Pero lo más grave son las secuelas psicológicas que nunca van a sanar en estos niños, a los que el gobierno de Ortega les apresó a sus padres y les mandó al exilio. Dijo Cuevas al enfatizar que en la actualidad existen al menos unos 200 niños cuyos padres están encarcelados o decidieron migrar para evitar el asedio del régimen y muchos de los menores se encuentran sin la presencia de su padre o madre. Cacería policial contra músicos nicaragüenses fue orquestada por Juan Carlos Ortega. No solo es director de una banda del rock alternativo, es también hijo de la pareja dictatorial de Nicaragua. Se trata de Juan Carlos Ortega, a quien antes del 2018 apoyaba a los nuevos músicos del género rock, pero que a partir del estallido social rompió relaciones con los músicos que apoyaron a las víctimas que sus padres reprimieron. Los artistas no descartan que Juan Carlos estuvo detrás del operativo de asedio y vigilancia de los artistas que acabó con el destierro de algunos de los integrantes de la banda Monroy y su menage. El Vaticano lamenta la suspensión de las relaciones con Nicaragua y aboga por un diálogo. El representante de la Santa Sede ante la OEA, Monseñor Juan Antonio Cruz, informó a los Estados miembros que Nicaragua comunicó por escrito la suspensión de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Además, expresó su preocupación por el encarcelamiento de Monseñor Álvarez e instó por un diálogo constructivo. Así lo expresó durante la sesión ordinaria del Consejo Permanente del Organismo Regional, que se llevó a cabo para abordar el desacato permanente del régimen de Nicaragua ante las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Santa Sede lamenta esta decisión y aboga por el establecimiento de un entendimiento recíproco basado en el diálogo constructivo y respetuoso, dijo Cruz Serrano en su intervención. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en Steam y web y redes sociales. Estamos en Instagram como RadioDario-NIC. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba RadioDario. Síguenos en Twitter como arroba RadioDarioNIC. Dale me gusta a nuestra página en Facebook RadioDario o síguenos en nuestro sitio web RadioDario893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.